Es la primera, pequeña, bueno, esa mediana, ¿no? Pero, o sea, es una pequeña transmisión y pequeña Lulu, así, de veras. Vamos a poner esta melodía para cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde musical, porque estamos ya, imagínense, si está haciendo un chingajalor y luego estamos sudando y luego les digo en dónde me está copiando. Nena, yo te quise mucho Y hoy, no puedo sentir sin tu amor Me está, no me quisiste Te lo digo hoy Que supe la verdad de ti Dice Eso no falta ni en las pedas Yo no, cariño Ya la está grabando Nena Dice El por qué no lo hiciste El por qué no lo hiciste Te lo tomé solo Y en la oscuridad Sin fin Sin fin Oye 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 Oye